Los profesores van a levantar información sobre quiénes de ustedes desean recibir clases en el campus universitario o quiénes de ustedes quieren continuar con la presencialidad mediada por la tecnología. Una vez tengamos levantada esta información, podremos informarles a ustedes en qué horarios y qué clases podrán recibir en el campus universitario siempre y cuando no sobrepasemos el aforo institucional para poder seguir cumpliendo con la normatividad. Es importante que ustedes tengan claro que los que decidan presencialidad mediada por la tecnología, la universidad también la va a garantizar. Queremos decirles que tenemos un plan de alternancia previsto para ustedes. No es obligatorio que asistan a las aulas, a la Facultad de Ciencias Jurídicas. Nosotros estamos haciendo unas encuestas con nuestros docentes para garantizarles que ustedes tengan el acceso a la educación. Pueden desde su casa, asistidos por la tecnología de la información, observar las clases, pero también pueden estar aquí presentes en esta Universidad de Manizales y en esta Facultad de Ciencias Jurídicas que hoy les abre las puertas a partir del primero de febrero para que ustedes puedan recibir sus clases y así garantizarles este servicio tan importante que es el de la educación. En esta nueva normalidad hemos diseñado para este semestre unas clases mediadas por tecnologías de la información, algunas clases que se van a hacer con simuladores y software virtuales y algunas actividades en las cuales se requieren competencias del hacer que se harán de forma flexible, de forma presencial, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad. En nuestra facultad tenemos experiencias de alternancia, o sea presencialidad moderada y controlada y también de mediación desde la virtualidad. En ambos pregrados, en psicología y en comunicación social y periodismo, tendremos algunas asignaturas que son sobre todo de orden práctico, con acompañamiento presencial, programado con los directores de SPA y los docentes y en mayor medida las asignaturas, sobre todo las más teóricas, serán mediadas por tecnologías. Los estudiantes no están obligados a venir a la presencialidad en aquellas asignaturas, lo pueden hacer también desde sus casas y quienes lo deseen lo deben programar con sus directores de escuela. El inicio de clases tanto de pregrado como de posgrados en la facultad tiene una estrategia de trabajo en modalidad, la modalidad presencial con alternancia, la virtual sigue como está establecida en la facultad y en la universidad, particularmente para los presenciales, atendiendo a los requerimientos que el gobierno nos ha dado y a los protocolos de seguridad, se tienen establecidos unos cupos por salones, previo a ello los profesores convocan a los estudiantes que quieran venir a la clase presencial y se establecen los protocolos para la venida.